Hola, hola mis encantos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estar hablando de primers, vamos a hacer una depuración. Estos son los primers que tengo al día de hoy. Bueno, hay algunos que se han acabado, otros están en proceso y otros fueron adquiridos recientemente. Ya saben que me gusta probar productos, Beauty Blogger, se trata de eso, no se trata de venir a decirles a ustedes que compren 15, 20 primers, no. Busca siempre, te voy a recomendar, muy humildemente, que busques siempre un primer que cubra tus necesidades. Por ejemplo, si son poros que tienes maximizados todo el tiempo ahí, un primer para los poros. Si necesitas luminosidad, losanía, un primer para eso. También hay gente que les gusta cubrir sus líneas, hay primers para matificar, para esto y para lo otro. Bueno, en fin, que vamos a comenzar con este desglose de inmediato y dejarnos de tanto bla bla bla. Bueno, uno de los primers más famosos de la historia en cuanto a minimizar poros se refiere es este de Benefit, el Porfessional. Y déjenme decirles que este es el último que yo voy a comprar. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que ya no es lo mismo. Cuando este producto salió, era prácticamente aislado, solo que vivía porque no tenía mucha competencia. Pero ya luego las marcas comenzaron a lanzar y es verdad que minimiza bien los poros. A mí me gusta cómo trabaja, pero también quiero dar crédito a otras marcas que son más económicas y que prácticamente hacen lo mismo. Miren este, por ejemplo, el caso de Maybelline, el Master Prime. Me gusta muchísimo, tiene prácticamente la misma textura. Estuve haciendo unas cuantas demostraciones, pero por si acaso no se ve bien, les voy a mostrar. La textura que tiene este producto es prácticamente igual que la de Benefit. Entonces, yo realmente ya no me caso. Miren, no me caso. Lo que cambia un poquito es el tono, pero la textura tú la pones aquí sobre el puño y se confunde. Es lo mismo. Es verdad que te hace un efecto, vamos a decir, minimizar no solamente poros, sino también líneas. Y es lo mismo con este de Balea que lo venden aquí en el DM en Alemania o con las que tienen DM porque este producto se puede incluso igualar. Es bastante bueno, elimina los brillos, cubre también los poros, arrugas, etcétera, etcétera. Ahora bien, es un efecto temporal. No te creas que te van a cubrir las arrugas toda la semana. Bueno, este de Smashbox es prácticamente lo mismo. Es otro que no vuelvo a comprar en mi vida, aparte de que es lo mismo. No tiene nada en especial. Es que tú buscas, rebuscas, escudriñas y no encuentras nada, no encuentras la diferencia. Tú dices, pero ¿qué fue lo que yo compré? Es lo mismo que estos también que mostré económicos. No vale la pena desembolsar una cantidad de dinero X, que normalmente es una X gigante porque los productos de Benefit y Smashbox, aquí en Alemania, por lo menos, puedo decirles que son demasiado. Están sobrevalorados. Otro producto que considero muy bueno para los poros, ya lo terminé y me encantó. Este es como una crema. Entonces, se diferencia del de Benefit, del de Smashbox, de los anteriores, porque es más bien un tratamiento que te da y lo volvería a comprar definitivamente con los ojos cerrados. Es el Skin Smoothing Pore Perfector de Bobbi Brown. Todos los productos, los voy a dejar anotados aquí debajo. Este trabalenguas en especial. Y bueno, ¿qué les diré? Este producto trabaja con el tiempo. Es como que te estás tratando el rostro. Es cuidado facial. Y por eso me gusta, porque siento que los anteriores en algún momento te van a obstruir los poros, te los van a bloquear. Y en este caso, no. Me pareció estar usando una crema que me hacía efecto con el tiempo. Entonces, sí que lo volvería a comprar. Es un poco caro. Pero como digo, vale la pena. Vale mucho la pena. Bueno, pasando al siguiente producto. Este es de la marca Sisley. Y yo lo compré porque escuché a una gurú norteamericana decir que era buenísimo y que camuflaba los poros, las líneas. Se llama Instant Perfect. Y así se ve. Este producto es más o menos, más o menos asiliconado también. Como el tubo. Es rosadito. Lo pueden ver acá. Y bueno, yo no creo que vaya a ser demasiado en el puño, pero les digo algo. A mí todavía no me ha impresionado. No me ha terminado de convencer. Y no sé si lo compraría otra vez. Este es de los más recientes que tengo. Y no sé, vivo como con esa duda de, debí haberlo comprado, debí haber desembolsado esa cantidad de dinero que cuesta Sisley. Recuerden que Sisley es sinónimo de sácame un grito. Es una marca súper cara. Y bueno, los productos, algunos sí, otros no. Pero este, la verdad, es que no me ha terminado de dar un resultado que yo diga espectacular. De Catriz, tengo aquí uno que viene en un gotero. Y es un corrector de luz, dice. Se llama Light Correcting Serum Primer. Es un serum y primer a la vez. Y este producto a mí me gustó. Es en el tono candlelight. Pero puedo decirles que hay algo que me incomoda de él y es el aroma. O sea, yo con el aroma sí que no estoy muy contenta. Aunque la verdad es que te aporta luminosidad. Y si andas buscando eso, hacerte como un booster, sí. Entonces te lo recomiendo. Este es un producto que quizás el aroma no te vaya a encantar demasiado, como es mi caso. Pero, 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 pero yo me quedo con él. Yo me quedo con él. Me gusta. Ahora hablando de productos también que son como un todo en uno. Yo vendría a poner en un pedestal a este de Etude House. Es una marca coreana que mucha gente ya conoce. Este es el Face Blur. Lo estuve reseñando por el canal. Quizás les deje un enlace por aquí para que lo puedan ver en acción. Este hasta protector solar te ofrece. Es suavizante. Es también tonificante. Sientes como que tu maquillaje queda nitido después que te aplicas este producto. Y no es tan caro. Así que yo lo pondría, yo no sé, lo pondría ahí sobre el tapete a consideración. Es un primer muy completo. Algo parecido, pero más caro y quizás más completo. Es este de Yves Saint Laurent. Es el ancre de peau o tinta de piel. Viene así en este frasquito tan coqueto, tan elegante, digamos. De coquetonada. Esto es elegante. Esto es chic. Y bueno, es así como una crema. Miren cómo viene. Vienen con una boquilla. Uy, qué tuyo, qué desastre. Bueno, es como una cremita. Entonces te lo vas a poner en las zonas donde tú necesites ese efecto, ¿no? De que te alice, de que el maquillaje se mantenga. Bueno, ustedes saben, la zona técnica, porque ahí es que menos se me mantiene la base aplicada. Entonces, sí, este producto de verdad cuesta, ya saben, guay ese Yves Saint Laurent. Algo caro, pero para mí vale la pena. Con los ojos cerrados lo compraría de nuevo, sin ninguna duda. Vamos a continuar ahora con un producto también que yo recomendaría, sobre todo si tienes la piel seca, si necesitas un booster así de energía, de revitalización, digamos así. Bueno, este es el Pitsi Rose Flash Bond. Y viene así en un tubito. Este producto lo puedes utilizar hasta como mascarilla. Pero yo me lo pongo antes de la base por la mañana para hidratar y, como digo, darle ese booster de energía a la piel. De verdad, a mí me encanta porque es fresco. El producto no es pesado. Se absorbe rápidamente o relativamente rápido, podría decir. Y tiene un aroma que me recuerda a cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, que teníamos esas gomas de borrar que olían a frutas. Riquísimo olían esas gomitas. Entonces, nada, a mí me fascina el aroma, el aspecto que le deja a la piel. Es muy, muy recomendable. Bueno, un primer que a mí no me hizo ni cosquillas. Debo sacarlo aquí porque la verdad es que Fenty Beauty ha sonado tanto, tanto, tanto. Que, bueno, vale la pena decirles que para mí que tengo la piel ya, ya me ven madura, más de 35. Este producto no me causó la más mínima impresión positiva. O sea, decirles que dice que, ah, que matifica y que elimina los poros. En mi caso, me sacó grasa, me sacó brillos, la base, este, y no vi tampoco ninguna diferencia. Me la apliqué de un lado y del otro no, y no vi ninguna diferencia con los poros. O sea, que este producto no lo vendieron. Simplemente, yo creo, para decorar el tocador, más que nada. Mucha gente, ay, aplaudiéndolo. Bueno, yo respeto. Si te gustó, yo lo respeto porque puede ser que para tu piel más joven quizás funcione, tenga mejor química. Pero conmigo no, no quiso nada. Estuvo reacio, renuente y nada. No lo, no lo volvería a comprar en definitiva ni tampoco lo recomiendo. Bueno, aquí tenemos algunos productos para dar luminosidad a la piel. O sea, darle un efecto glow. Y yo en primer lugar sacaría este de NYX. Este producto es el Liquid Highlighter, Liquid Illuminator diríamos. Y este es el tono número uno. Este es un tonito como rosa, rosita iridescente. Lo mezclas con la base. Te lo puedes aplicar también directamente antes de ella. Y miren, esto fue comparado incluso con el Copacabana de Nars en líquido. Ustedes saben, este es el clon. Entonces, yo no compro el Copacabana. Yo siempre compro el NYX. Cada vez que se me acaba, lo ubico y tan tan. Este es muy bueno. También hay otro por aquí que dice hacer algo similar, pero tiene un precio más costoso y otro tono que es dorado, es más dorado. Este es el Glowing Bases Inside. Y quiero decirles que no, que no, que a mí no me gustó para nada. Hay que removerlo bien. Tiene un factor de protección del 10. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Uy, sí! ¡Ajá! Y a la hora de la hora, ¿qué? A mí este producto, de verdad, de verdad, les digo que yo no veo... En el momento cuando está húmedo, por supuesto, con el contacto y la luz, ¿no? Te va a dar el reflejo. Pero cuando esto se seca, de verdad que yo no veo ninguna diferencia. Les digo, no gasten su dinero, traten de, qué sé yo, irse al cine un día, invitar a tu pareja, rositas de maíz, todo, todo. Pero señores, Sensai. Glowing Bases. No. Este es efecto luminoso y pienso que vale la pena invertir en un producto así. Yo vi incluso que Lancome lanzó unas gotas, estuve haciendo swatches. Este tiene mucho más intensidad en el dorado que las gotas que salieron de Lancome. Este se llama Dew You, de Marc Jacobs. Se llaman Dew Drops y nada, este tono es precioso. Lo único que no me gusta es que sale mucho producto. Bueno, aquí ya lo pude controlar, pero miren, es así, doradito y lo esparces, lo esparces, lo esparces por la piel y te vas a quedar con un efecto glow increíble. A lo J.Lo. De verdad, esto no decepciona, esto no defrauda. A mí me gusta mucho mezclado con la base. También lo puedo utilizar antes de aplicarla. Por supuesto, es un primer. Miren esto. Tuche Eclat Blur Primer de Yves Saint Laurent. Esto con partículas de oro que quiso imitar a Lore de Guerlain. A mí me encantó el Lore de Guerlain, el que trae partículas de oro. Lo tengo reseñado, lo voy a dejar por aquí, por alguna esquinita. Eso sí, eso sí que me dejó enamorada. La verdad es que siento un efecto tensor en la piel incluso, pero este me engrasa mucho. Y lo utilizo para esos días que hace frío y necesito hidratar mucho porque es que es muy grasoso. Eso es lo que no me gusta, que es demasiado así. Sientes esa oleosidad, ese mmmm. No sé, no es tan cómodo de llevar. Si buscas hidratación, el hangover de Too Faced, esto es a base de agua de coco y contiene también péptidos y no, no contiene silicona. Eso es lo que más me gusta. Está casi terminándose porque yo lo utilizo con mucha frecuencia. Me hidrata, huele a coco. Es tipo crema, no es así un mousse. Mírenlo acá. Es una crema blanca y te hidrata muchísimo. Bueno, me lo voy a poner en las manos, porque mis manos están últimamente muy, muy resecas. Y decirles que no me ha decepcionado este primer. El spray, sí. El este que viene en spray no me ha gustado mucho. Solamente me gusta el aroma. Este primer que sí vuelvo a comprar, en definitiva, es este de beca porque aporta luminosidad. En esos días cuando tú te levantas y tú tienes la cara así como lánguida. Ay, parezco hoy, un desastre, un cadáver. Este producto es una maravilla. Tiene un tono así lila, más o menos lila, miren. Pero al tú ponerlo en contacto con tu rostro, con la piel, por supuesto se va a desvanecer. Pero esto te deja, ay, una apariencia tan nítida en la piel. Y te voy a decir, les voy a decir también que si tienes una base que es muy mate, te reseca mucho el rostro, te pones este primer y la vas a hacer que funcione. Este se llama Beca First Light Priming Filter. Lo voy a dejar todo, todo debajo aquí anotado para que tengan la referencia. Pero este sí que es un sí para mí. No camufla, quiero decirles que no minimiza los poros. Esto es ya para dar luminosidad. Si tienes cierta edad ya y quieres aportar a tu piel esa losanía, que te veas de 15, pues ya puedes utilizar este producto. Hablemos del Correcting Primer de Pure Cosmetics. Este producto dice Illuminate and Glow. Nada, nada de nada. No me gustó, no me gustó. Este tampoco de Sensai. Es un agua que supuestamente hidrata, pues yo no siento que me haga absolutamente nada. Smoothing Water Makeup Base. Water Makeup Base. Muy cara la marca Sensai para lo que ofrece este producto. Cover FX Anti-Aging Primer. Tampoco sentí nunca. Este ya se me terminó. Tampoco sentí nunca que esto me hiciera nada, absolutamente nada. Una marca tan cara como Cover FX. Nada de nada. Cero. Voy a probar este producto con ustedes. Este Seasley es un primer y da un efecto tensor. Lo puedes utilizar después de tu cuidado facial, por las mañanas y antes del maquillaje. Tiene un efecto, bueno lo tengo aplicado hoy, así que si me ven algo estirada, no fue que me inyecté botox, sino que tengo este producto. Y quiero compartir con ustedes esta reseña, o sea, la demostración para que vean el antes y el después y comprobar. A ver si funciona. Nada, lo bueno, lo malo, lo feo ha salido hoy. Así que muchísimas gracias. Aquí llegamos al final por acompañarme. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales. Debajo pueden dejar sus preguntas, inquietudes, recomendaciones. Alguien el otro día me recomendó un buen primer de Kiko. Lo voy a buscar. En cuanto agote uno de los míos, de mis visadores de poros, lo voy a buscar. Porque sí que me interesó, me gustó mucho. Ella me envió una foto. Un beso, tú sabes quién eres. No recuerdo tu alias en Instagram, pero ella me mandó una foto. Y nada, suscríbete al canal si llegaste hoy. Aquí debajo está el botón rojo. No te olvides de pincharlo antes de irte si eres nueva o nuevo. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo, si Dios lo permite. Lo próximo que voy a hacer de productos que no volvería a comprar jamás. Lo voy a poner bien grande el título. Ok, ya, se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!